Clarisa, con visitas. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Bueno, nuevamente en los medios parece que algo estoy haciendo, copando todo. En realidad, bueno, ustedes saben que además de mi rol como subsecretaria de localidades rurales y de desarrollo periodista, también soy docente, así que hoy me encuentro con colegas, con compañeras de trabajo, bueno, de acá de Bragado, de Mechita, que tienen un proyecto muy importante para anunciar y además para comunicarle a la comunidad de Bragado todos como vienen trabajando y que resultaron ganadores de una instancia provincial. Bueno, le saludamos a la directora que haga la presentación. Cabe destacar que es el CEP de La Limpia, ¿no? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, sí. Muy contentos, toda la comunidad del CEP de La Limpia, de poder representar a Bragado en la instancia provincial de la Feria de Ciencias y bueno, presentando un trabajo que la verdad que han estado desarrollando los chicos durante, obviamente junto con los profesores, durante casi principio de año. Así que, bueno, muy, muy contentos con este resultado. Fue un trabajo seleccionado a nivel regional para representar, obviamente, a nuestro distrito. Bueno, le saludamos a la profe, también le pedimos, bueno, la presentación de esto, ¿no? ¿Cómo le va? Hola. Sí, bueno, primero destacar que somos un grupo de docentes, donde está María Valeria Agar trabajando también con este proyecto, Félix Marco, y bueno, es un trabajo que consiste en desarrollar un modelo didáctico, juegos didácticos también, a partir de la realización de hojas con la impresora 3D. Es decir, es un modelo tangible y tridimensional, donde se hicieron modelos de hojas, de plantas, para poder comprenderlas, clasificarlas y poder trabajar con ellas, ya que nosotros somos una escuela agraria y también son contenidos de biología desde los terceros años de la mayoría de las escuelas. Así que es un material didáctico bastante, digamos, creativo, donde también a partir de eso podemos pensar en otros materiales didácticos también. Y es importante porque el material con el que hicimos la impresión es un material amigable con el medio ambiente. Está hecho, es un PLA que se hace a partir de fécula de maíz o de caña de azúcar. Así que todos estos modelitos que nosotros hemos generado también son amigables con el medio ambiente, lo cual no es plástico común y también es importante. ¿Pasarán entonces estos jóvenes ya están clasificados a la próxima instancia? Sí, sí, por supuesto, los chicos, tanto Brian como Johnny, que ahora tienen también que contar porque ellos y todos los compañeros, todo tercer año, hemos estado trabajando en el desarrollo de este modelo que aparte también como, digamos, la idea es que también ellos sean ejecutores, productores y creadores de un modelo que pensamos como comercializarlo, también venderlo y compartirlo con todos aquellos que lo necesiten y lo requieran. Así que ellos también dentro de su rol de alumnos también son ejecutores de este proyecto que, bueno, pensamos que también es una posibilidad laboral y trabajar también con la impresora 3D que tenemos en la escuela que es muy importante. Bueno, nos saludamos ya entonces a la joven. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, me presento, soy Jonathan Chilli. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya en lo personal con este trabajo y demás? ¿Y con qué expectativas te preparás para el próximo paso? Y mis expectativas son que para mí vamos a pasar. Bien, bien. Fundamentalmente tener esa confianza, claro. Sí. Bueno, esta materia te deja la conciencia, digo, de crear conciencia del medio ambiente y demás, algo que cada vez se habla más, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bien. Bueno, ¿cómo ha sido este trabajo? ¿Qué participación tuviste vos en la realización de este trabajo que explicaba la profe, no? Y nosotros, los alumnos, hacíamos los diseños en 3D para después imprimirlos. Está bien. Sí. Sí, te escucho, te escucho. Quería saber, nada más. Digo, la impresora 3D te da la posibilidad de realizar cosas interesantes, ir descubriendo y demás. Sí, sí, podés hacer modelos de cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros cuando aprendimos a hacer modelos, hicimos modelos de sembradores, apoyacelulares, trofeos. ¿Está ocupado? Sí. Está bueno. Sí. Muy bueno. Bueno, buen día, ¿cómo está? Presentate, por favor. Hola, buenos días, me presento, soy Daniel Costa, vivo en Alimpia y me quedo a 5 kilómetros ahí de la escuela. Y nosotros allá en la escuela donde voy, hacemos, como estaba diciendo el compañero, modelos de hojas. Ese problema, teníamos un problema nosotros, que nosotros buscábamos en goles modelos de hojas que no estaban en la vida real o no teníamos en la escuela. Y un profesor nos dijo que si queríamos empezar a hacer, o diseñar, mejor dicho, las hojas en 3D en un programa llamado TinkerCut. Ah, qué bueno. Y empezamos a diseñarlo. Al principio fue un poco difícil porque te cuesta, ¿ves? Claro. Y después ya una vez que le agarramos la mano, lo empezamos a hacer. Claro. ¿Y cómo fue los primeros pasos? ¿Fotografiando las hojas autóctonas ahí del lugar o cómo? No, creo que las sacamos de internet y las pasamos al programa. Ah, mirá vos. Así que todo un descubrimiento para ustedes. Sí, todo un descubrimiento. Bueno, ¿y con qué expectativa también vas a esta próxima estancia? Todos los compañeros, ¿no? Van a ir. Y no tengo ni idea. Pero pensando que pueden ser competitivos, digo, porque van a ir muchos de otros lugares, chicos también, ¿no? No, competitivos no. Yo voy nada más porque nunca había estado en una feria de ciencias, por así decirlo. Es la primera vez que me estoy haciendo. Bueno, para cultivar experiencia, ¿no? El conocimiento. Sí, sí, claro. Para cultivar experiencia y conocimiento. Porque es la primera vez que voy y es la primera vez que me anoté. Estaba muy nervioso la primera vez. Sí, no, lógico, es natural. Bueno, ¿cuántos años tenés y en qué año estás? Tengo 14 años y voy al tercer año con mi compañero Jonathan Minchili. Bien. ¿Vos también? ¿La misma edad y en un año? Sí, 15 años tengo yo. Ajá, bien. Bueno, mucha suerte al club. A todos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.